Hola, somos Romina Cepalegñirre y Antonella Tesari. Trabajamos en la Biblioteca Pública Esteban Echeverría, en las áreas de procesos técnicos y taller de restauración. Entre las dos, de manera conjunta, trabajamos sobre esta colección de fotogramas de obra de arte que bien revistieron o revisten los espacios de la legislatura, con el objetivo de favorecer a la conservación de los soportes y optimizar las búsquedas desde el sistema informático con que trabaja la biblioteca. En el taller de restauración, generamos sobres y separadores de materiales aptos para tareas de conservación y procedimos posteriormente a la limpieza de estos soportes utilizando primero una pera de aire y luego hisopos embebidos en solución hidroalcohólica. Una vez guardados en sus sobres, los colocamos en cajas especialmente diseñadas para contenerlos. Y finalizada esta tarea, transportamos todo el material al taller de procesos técnicos donde los soportes fueron recatalogados con el objetivo de poner a disposición datos más específicos para poder generar búsquedas que gocen de mayor eficiencia. Cerrada esta etapa, llevamos la colección de fotogramas de arte a la biblioteca Tesoro, espacio de su nueva ubicación debido a la originalidad que caracteriza este material. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!